Un, dos, tres Y quiero ver esas manitos arriba Y esto sea Onda Latino, Onda Latino La va yo meo amor La va yo meo amor sin La va yo meo amor La va yo meo amor sin Quemando, quemando Quemando tu barquinho Quemando, quemando Quemando tu barquinho La va yo meo amor La va yo meo amor sin La va yo meo amor La va yo meo amor sin Quemando, quemando Queimando, 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 queimando no barquinho No aquí no tenga paisa, de amor que pone un bora No aquí no sienta saudade, no a corazón que nos chora Conmigo haciendo un pedido, la nadie que te llevó Yo to con saudade de tu, yo to, yo to Má, oh má, oh máy, pega, amaja, segura, traga o meu amor pra cá Má, oh má, oh máy, pega, amaja, segura, traga o meu amor pra cá Y la va yo, meu amor Sube Ativa Y esto suena Onda latino, onda latino Sube La va yo, meu amor La va yo, meu amor La baile mamoncino, la baile mamoncino Quemando, quemando, quemando no barquinho Quemando, quemando, quemando no barquinho No a quien no tenga paixón, de amor que voy a morar No a quien no sienta a saudade, no a corazón que no llora Comigo fazendo um pedido, na maia que te levou Eu tô com saudade de tu, eu tô, eu tô Mai, oh mai, oh mai Pega, amarra, segura, traga o meu amor pra cá Mai, oh mai, oh mai Pega, amarra, segura, traga o meu amor pra cá Y la baile o meu amor Gracias, muy bonito, gracias